Porque lo siento, olvides tu vida, saludos, ¿quién? Minutazo. Buenas, ¿qué onda? ¿Qué onda, bro? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, 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 re bien. Ahí estaba reviviendo los mejores minutos. ¿Se ve bien? ¿Se oye bien? Por mí, perfecto. ¿Tú lo escuchas todo tranqui? De 10, me encanta. Bien, bien, aprovechamos de saludar a todos los que se van sumando. Ya somos 120 personas. Les ponemos cualquier pregunta, cualquier duda que tengan. Al final de la entrevista se las vamos a hacer a Martín, a Certijo. Así que aprovechen para mandar todo lo que quieran. Y nos gusta comenzar siempre porque, nada, les comento esto más una charla que una entrevista formal. Entonces, está bueno conocer más al Martín que tanto al Certijo Freestyler, ¿viste? Más de tu interior, más de tu vida. Entonces, lo primero, obviamente, es cómo estás pasando este tiempo de cuarentena. ¿Cómo te va? ¿Qué tal la situación por ahí, por Chile? Bueno, preocupado, la verdad. En Chile, hace ya la última semana, empezó a empeorar un poco la situación. Empezó a subir la curva, contagiado y todo. Pero a nivel personal, por suerte, soy de las personas que se puede quedar en casa. Me he quedado en casa, estoy en Concepción con mi familia. La capital, Santiago, está en plena cuarentena. Y he aprovechado, nada, bien de salud, por suerte. Y he aprovechado el tiempo de hacer música, de ponerme al día con esas cosas. He aprovechado el tiempo de aprender también muchas cosas que antes no tenía el tiempo. Quizás por los eventos, por los viajes. Claro. ¿Cómo que, por ejemplo, algo ahí nuevo? No sé, empecé a ver documentales de diseñadores hace poco. Y también tomando algunas clases de teatro, por ahí. Online, todo online, obviamente. Pero tratando de hacer rendir el tiempo. Perfecto. ¿Tienes ganas de sacar tu marca de ropa o algo tuyo propio? Más que nada es precisamente por trabajar una propuesta artística. Porque, como sabrán los freestylers, como que sacamos música. Pero no estamos 100% en la propuesta artística propiamente tal. Porque estamos viajando, porque estamos haciendo los eventos de freestyle. Y yo he tratado de darme este tiempo para pensar en ello. ¿Cachai? Así como me sigo. Empecé a seguir a fotógrafos. Empecé a seguir a productores audiovisuales. Beat makers. Enterarme más. Podcast de música. Obvio. Eso. Estás sumando ahí contenido también. Bueno, te va a servir en un momento para tirar free, para conocimientos. Está bueno también. Claro, claro. Para todo, en verdad. Para ser un artista integral, yo creo. Obvio, obvio. Y para aquellos que no lo saben, ¿de dónde viene Acertijo? ¿De dónde te surgió el AKI? Venía con un poco la valoración del anonimato. El ser desconocido. Que nadie supiera quién era esta persona. Que antes las callejeras de Santiago era propio de ahí. Cuando éramos en el Parque O'Higgins y éramos 30 o 40 personas. Antes de la DEM. Antes de los fenómenos que conocemos ya. De YouTube y todo. Claro, ahí yo llegaba y era como acertijo. Y no me ponía así en ninguna red social. Entonces, en verdad, no me podían buscar en ningún lado y todo. Después me di cuenta que estaba puro perdiendo trabajo y laburo con eso, pero... Tenías que hacerte un nombre y que te conocieran la gente de esa forma. Claro, claro. ¿Y a qué edad empezaste a rapear ahí en las plazas? Yo freestyleo propiamente tal como de hace 10 años. Pero a qué edad empecé a freestylear en las competencias callejeras tipo 2014, 2013, en Concepción. Las competencias callejeras de Concepción y en Santiago en el Parque O'Higgins. Como que en esas dos ciudades me desenvolví. De hecho, mi primera callejera fue en la Universidad de Concepción, organizada por Joker Litisis. Mira, nada, seguro hay alguien ahí en los comentarios que estuvo presente. Si estuvo presente, que ponga y que deje ahí. Difícil, éramos pocos, éramos pocos en ese momento. ¿Poquitos? Sí. Ah, pero seguro. 20 chicos, ¿no? Claro, me imagino la comparativa quizás medio obvia con respecto al Quinto Escalón aquí en Argentina. No sé si veías algo o si conocías algún freestyle de ese momento. ¿Cómo fue para ti eso? Sí, sí, o sea, el Quinto Escalón fue un fenómeno mediático. Si a ti te gustaba el freestyle era imposible no enterarse de ello. Pero yo creo, yo a la etapa que me refería era un proto momento del freestyle, un momento previo. Claro, porque la DEM en Chile yo creo que es lo más parecido en términos de fenómenos mediáticos. Y la DEM ya fue el 2017. Ajá. Claro. Y mira, ahí en los comentarios apareció MIT, el creador de DEM. Pero claro, la DEM empezó en 2017, 2016, 2017 fue la primera temporada y empezó a forjar su propia identidad construyendo su propia escena y sus propios personajes de la primera generación. Estaba Fuso, Ryder, Pepe Grillo, Hawker, que siempre ha estado eterno ahí en DEM ganando. 2016, me corrige MIT que es 2016. Vamos a vacarlo ahí, 2016, perfecto. Y claro, tú ahí estabas desde el principio de la DEM, ¿no? Siempre ibas, como decías, con tu grupo. No, no desde el principio de la DEM. Es que como te decía, hubo callejeras antes de la DEM. Yo creo que la DEM fue la profesionalización y la explotación mediática de las callejeras. Exacto. Pero claro, yo había las callejeras antes, pero en la DEM empecé a participar, no desde el principio, desde el día 1-1, pero sí desde la primera temporada. Como a mediado ya la cuarta o quinta fecha de la primera temporada, me empecé. Creo que mi primera aparición fue en una DEM tríplice. DEM tríplice, que hicimos grupo con Fuso. En ese momento Fuso y yo éramos cada uno bien anónimo y estuvo bien bueno ese enfrentamiento. ¿Y cómo notaste el apoyo de la gente en ese momento? ¿El público veías que se iba sumando, o sea, tanto en redes, tanto en la plaza, mucha más gente? Es que, como te decía al principio, yo no tenía mis redes personales individuales. De hecho, cuando la primera temporada de la DEM, tuve la oportunidad de salir campeón en la DEM final y yo ahí ni siquiera tenía Instagram y me acuerdo que MIT, el creador de DEM, me decía oye, créate un Instagram, ¿lo necesitas para tu trabajo? Y yo no entendía, yo era como hermano puro rap y la verdad. Underground. Pero nada más, se empezaba a notar, o sea, como te digo, de las callejeras que hacíamos en el Parque O'Higgins, que éramos los 20 chicos participantes, como empezó a crecer la DEM y en un momento, no sé, pues la DEM estaban todos de pie al principio y hubo que empezar a sentar a las primeras filas y ya la última fecha de DEM era como, tú te aparecías en el parque y como que los 700 chicos de público como que, pum, se volteaban a mirarte así, uh, ahí llegó él, el acertijo, el de pelo rojo, y sí. Se pedía ponerle una foto y ahí, claro, y ahí cuando ya estaban tres horas sacándote fotos en el Parque Bustamante, ahí te dabas cuenta que se estaba generando algo grande. Claro, que hacía falta esas redes, ese Instagram. ¿Y por qué el pelo rojo? Por ahí muchos lo saben. Ahí te queda, te queda bien. Sí, bueno, antes lo ocupaba atrás, como en Chile se decía el Chocopanda, el que es como más cumbiero. Después con el tiempo me lo empecé a tirar para adelante, pero la verdad no tiene una explicación muy profunda, solo me gustó el color, me identificó, y con el, no sé, como... Hay una identificación profunda con el color, con el fuego, con el Fénix, por ahí de Renacer. Claro, además te queda... Sí, te queda como sello, te queda como marca, decías, el de Pela Rojo, ya todo el mundo sabe en el freestyle que eres tú. Claro, claro, y más encima el personaje de Acertijo creo que... Ahí lo perdimos, lo perdimos a Acertijo, debe estar volviendo. Seguramente tuvo un pequeño fallo, pequeño fallo de internet, no hay problema. Ahora lo vamos a esperar. Mientras tanto vuelvo a poner algún minuto interesante suyo, mejor minuto. Acertijo, ya debe estar por volver. A ver, este minuto, Acertijo contra Ricto, F, F en el chat. F en el chat, ahí volvió, ahí volvió. Transmitir en directo. Esperándolo, ya volvió, ya volvió. No hay problema, cosas que pasan. Ahí está, ¿volviste, volviste? Sí, aló, sí. Ahí está, ahí está. ¿Me ves? Sí, perfecto. Yo no me veo a mí mismo. ¿No te ves? Sí, qué loco, pero a ver, voy a cerrar y volver a enviar, qué raro. Dale, hacemos un rep. Es el mundo digital de hoy en día. No, no hay problema, no hay problema. Vamos a volver a la que esté todo perfecto, no queremos ningún problema. F en el chat, F en el chat de nuevo. No, no, ahora vuelve, ahora vuelve, no hay problema. Mientras tanto, les aviso que en estos días vamos a tener, ojo, tenemos a Jace, tenemos a Jace de Perú. Vamos a tener al ciclo con enciclopedia también. Tenemos un montón de entrevistas nuevas. Van a tener que estar pendiente todos los días a las 15. Algunas las hago yo, otras las hago de Sandy. F en el chat, F en el chat. Ahí vuelve, vuelve a pedir la solicitud. Lo añadimos. Ahí va, súper buena onda. Es un güey que es súper buena onda. Bien, Axel. Ahí va, ese tipo de comentarios son los que nos gustan. Se ve súper buena onda y seguro buena onda. Ahora lo vamos a conocer en esta entrevista. Más conociendo a Martín, que acertijo. Algo más personal. Ver cómo lo llevan en la cuarentena. Somos 90 personas. Muchas gracias a todos por estar, por aguantar. Ya está volviendo. Saludos, saludos para todos. Soledad y a Flores, ahí lo estamos esperando. Ahí vuelve, ahí vuelve. Ahí está. ¿Te ves? ¿Nos ves? Sí, ahora todo correcto. Perfecto, ahí va. No hay problema, cosas que pasan. La verdad no tengo idea qué pasó, pero bueno. Así el mundo digital de la pandemia. El internet, el internet. Aquí falla, falla siempre. No hay problema. Estábamos hablando de eso, del tema de las calles, el free, la dem y todo eso. Y para mí, creo que lo importante en su estilo de free, en ese que pasa de calle a escenario, creo que hay algo en el sentimiento de decir, no extrañas un poco ese free de la calle, esa batalla de calle con la gente alrededor, más contacto, más cerca. A mí me pasan dos fenómenos respecto a las callejeras. Yo creo que a mí me va peor, me va peor en las calles, como que me pongo muy nervioso, por decirlo así, en el hecho de que no tengo micrófono, no tengo amplificación de mi voz. Me pongo a gritar mucho, que no sé si me están escuchando del fondo, entonces como que, y más encima como es 360, están mirando para todos lados, como que hay muchos estímulos que a mí me distraen un poco. Pero también me ha pasado que he sacado mi mejor nivel. Mi mejor nivel lo he sacado en callejeras, porque se logran hacer cosas que en escenario no se logra. No sé si te ocurre alguna hora, por ejemplo, que digas, el contacto con el público es mejor, o la conexión con el otro freestyler incluso. Claro, es que también hay un tema de familiaridad, por decirlo así, porque cuando tú vas a un evento grande, está bueno, ve a chicos de otros lados y todo, pero cuando, no sé, pues voy a callejeras aquí en mi ciudad, Concepción, son chicos que conozco hace mucho tiempo. Entonces, de los 20 participantes, más o menos los conozco todos y es como, bueno, un abrazo, y compartimos, y se fuma, y estamos... Un poco las batallas empiezan a ser algo secundario. En cambio, la presión que se siente en una batalla en escenario, que sabes que te están viendo 5.000, 7.000 personas, que después en el streaming lo va a ver mucha gente, como que, no sé, es como un universo distinto, yo creo. Claro, mucho más íntimo, también, o sea, un montón de cosas que decir, o sea, el resto de los freestylers también nos vienen comentando, y creo que es algo para que el público tenga en cuenta esa diferencia entre calle y escenario, muy importante. Y, ¿sabes?, para conocer más a los artistas tenemos tres preguntas, que les hacemos siempre acerca de esta cuarentena, y la primera es, ¿qué no puede faltar en tu heladera, en tu nevera, algo que tengas que ir a comprar, porque si no, como que, uff, lo necesito? Yogurt. ¿Yogurt, cualquiera? De frutilla. Ah, bueno, bien. Eres el primero que dice yogur, mira, hay mucho que dicen cerveza, helado, nada que... Yogurt. ¿Todos los días un desayuno de yogur con avena o granola? Perfecto, ahí queda. El comentario, o el consejo fit de Certijo, ahí queda. Del 1 al 10, ¿cuánto dirías que la cuarentena te está gustando? Uff, es que no quiero sonar individualista, porque yo sé que hay gente que la está pasando mal, pero al menos a mí me ha venido bien, de un 6. Ah, bueno. Hay muchos que tiraron 8, 8 y medio, otros con un 4, estás ahí en la media, digamos. Claro, claro. Y antes de ir con la última, que la dejamos ir más para adelante, le quiero comentar a la gente, o mostrar, también otro lado tuyo que quizás no muchos conocen, que es tu lado musical, o sea, tu lado de artista. Y les voy a poner un fragmento de una de tus canciones, de Parámetros. Ahora viene tu parte fuerte. Temón, temón. O sea, verdadero rap, verdadero rap, Martín. Y nada, te quería preguntar si le puedes comentar a la gente algún proyecto tuyo, también de música, cómo se viene, si estás practicando en cuarentena, tienes equipo para grabar. Claro, claro. Bueno, esa canción es del 2000... La compuse por ahí el 2015, 2016, y es como un bounce, bien chill, es bien rapeado, pero también tiene harto canto, harto melódico, que la verdad, a mí siempre me ha gustado cantar. Desde que componía rap, siempre me gustaban los coros, tratar de hacerle un coro bien melódico o algo así. Y esa canción es como eso, es una canción bastante romántica, chill, y con un bounce y con unas frases de rap ahí entre medio. Y en lo que he estado trabajando ahora, bueno, estoy trabajando en un proyecto que es como un colectivo de MCs y Freestylers que se llama Parley, que es de Concepción. Originariamente Concepción ya estaba en Santiago. Hace poco sacamos un videoclip de Dancehall. Bueno, nosotros somos bien raperos, pero también hemos hecho trap. Ahora lanzamos un Dancehall. Después se viene un R&B. Así que con ese colectivo está bien entretenido, somos siete voces. Joker de Parley también ascendió a FMS hace poco. Así que ya somos la única Clica, la única crew en Chile que tiene a dos. De hecho creo que es la única crew del mundo que tiene a dos integrantes en la liga. Claro, crew musical. Y bueno, lo que he estado trabajando también es un EP de solista. Solista en los cuales me voy a lanzar este año ya después de mucho, mucho tiempo como acertijo solista. Y estoy haciendo, para partir, una colaboración con NFX, que es un rapper de mi generación, que le ha ido muy bien. Se ha dedicado full a la música. Estamos haciendo un comeback producido por Neftalif. Y después de eso voy a lanzar un EP de cuatro canciones, producida por Lidanza, que también es productor de Dresd Kila. Un chico genio, un experimentado de la música urbana, creo yo. Y está quedando muy bueno ese EP y se viene. Ese yo creo que va a sorprender porque va a ser una faceta distinta de mí que la gente quizás no conocía. Más cercano al sub-trap, más cercano al trap más gringo, como más reflexivo. Y con tintes de pop igual. Bien. ¿Tienes fecha para eso o está bien proyecto? Está en proyecto, está en proyecto. Precisamente por lo que te he comentado. Estoy viendo el tema de la fotografía, el arte, los videos. La idea es mostrar algo interesante. Bien. La música se está terminando, está en proceso, ya está en el laboratorio de Lidanza. Así que estamos ahí. Bueno, buenas noticias para tus seguidores. Bien. Claro. Buenas y malas para algunos que quizás esperan que hagas rap boom-bap toda mi vida, pero ahí está. Tengo como cuatro discos de rap boom-bap, por si quieren escuchar. El año pasado salió uno muy interesante con Slater. Así que, nada. Hay música de todo, en verdad. Claro, claro. ¿Y cómo compaginas eso? ¿Cómo compaginas la música, tu lado artista, con la FMS, con la Liga, con el Free? ¿Entrenas por partes? ¿Cómo es? ¿Tienes tiempos? Bueno, como te decía, en la prioridad, de los últimos dos años al menos, había estado en el freestyle. Yo, aparte, soy una persona que suele entrenar mucho. Estuve muy metido en la disputa por el título el año pasado. Sí, segundo. ¿Estuviste ahí? Sí, entonces, claro. Entonces, estaba ahí, con la mente, fecha a fecha. Y más encima, estaba FMS y aparte estaban los viajes internacionales. Claro. Entonces, mucho, mucho tiempo no había tenido, la verdad. El EP que yo compuse, lo compuse en octubre del año pasado, cuando hubo un estallido social. En Chile, que hubo muchas protestas y todo. Y ahí aproveché ese tiempo, porque se cancelaron varios eventos y aproveché el tiempo para componer mi EP. Y ahora la cuarentena me ha venido muy bien, porque me ha permitido dedicar todo ese tiempo 100% a esa faceta. Así que, es un tema difícil de compatibilizar, pero siempre presente. Siempre presente, a pesar de que no existe una semana en la que no avance en música, a pesar de que me pase la mayor parte del tiempo freestyleando. Claro, 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 claro. Ahora que mencionaste el tema de internacional, de viajar, se me viene a la cabeza tu equipo, por ahí con Cacha y Dominic. ¿Cómo fue para ti esa experiencia, o sea, hacer equipo argentino, también de afuera, mexicano? ¿Te gustó? Estuvo buena. Claro, sí, fue una locura, fue una locura, un invento mediático, pero que salió muy divertido igual. Claro. Claro, porque se cayó un equipo con las visas, y me llaman un día a mí, a martes, y me llama Omega, de God Level, y me dice, ya, ¿cómo estás para viajar el miércoles, o sea, el día siguiente, a México, a la God Level 3 vs. 3, y vas a hacer equipo con Cacha y Dominic, que fueron los últimos campeones de Pangea? Claro, que no por día de avión. Uy, claro. Entonces, bueno, obvio que dije que sí, pero fue una locura, o sea, yo, con Dominic y Cacha, había compartido tangencialmente, entonces fue llegar el viernes a tratar de enchufarme a lo que estaba haciendo ese equipo, y esperar que saliera todo bien, pero nada, yo creo que fuimos de menos a más, yo siempre lo he dicho, me gustó mucho la experiencia, me terminé conociendo bastante a los chicos, y haciendo buenas amistades, y la experiencia yo creo que como equipo, así si hablamos de rendimiento, fuimos de menos a más. En México estuvimos horrible, desconectados uno del otro, porque nos habíamos conocido como equipo el día anterior, y en Chile ya estuvimos más fuertes, eliminamos a otro equipo mixto, que era Team Caribe, con Jaxi, Vallés, TSNK, y en la semifinal estuvimos en un batallón contra Argentina, y en Perú, elegimos a Perú en primera ronda, así, a los vikingos para salir a matar, y me parece que esa fue nuestra mejor batalla. Claro, claro, a muchos equipos les pasó eso de ir de a poco, de ir fecha tras fecha subiendo el nivel, pero eso, al final, es práctica en el equipo, conocerse, estar sintonizado quizás uno con el otro. Claro, claro, y eso se da con el tiempo. Obvio, y con respecto a eso, ¿con quién te gustaría ser equipo? En una cosa, por parte del free, y en otra, no sé, algún feat musical. Alguien que digas, uff, la verdad que me encantaría estar junto a él, o ella. Uff, buena pregunta. Respecto a Freestyle, quizás me gustaría hacer algún equipo con Joker, de Parley, que es como mi compañero de Clicker, que está entrando hace poco, con Metalingüística, igual, que también es de Concepción, entonces, como que ahí hay un cierto afiliación internacionalmente, me gusta mucho lo del team venezolano, me llevo muy bien con Letra, con Lancer, y, bueno, claro, claro, combinar estilos. Y musicalmente, uff, no lo sé, es como, yo siempre he dicho que admiro mucho a Ian Lucas, de aquí de Chile, que es muy bueno, y eso, yo creo que por ahí estaría algo interesante igual. Por ahí, por ahí saldría un lindo trabajo. Ahí aprovecho, mira, la pregunta de Adrián, ¿de qué es lo que más te gusta del freestyle, del mundo del freestyle? Yo creo que me gusta la magia del momento, que te hace estar conectado con el presente. Por eso no me gusta tanto, siento que pierdo un poco de sabor, ver las batallas como después, todo lo que viene después, siento que no se iguala a la magia del momento, de estar ahí, de escuchar una buena rima, que sabes que fue en el momento, de estar de público, estar, no sé, hasta viendo un streaming, me parece emocionante respecto a lo de revivir cosas de antes. Que obviamente uno quiere, revive batallas anteriores porque se emocionó mucho en ese momento, pero nunca se iguala a la emoción del momento. Claro, claro, claro. ¿Y algo que podrías cambiar si existiese algo, si tuvieras el poder ahora de cambiarlo? ¿Qué te gustaría modificar? Yo creo que un poco, de repente, la gente que no se lo toma bien, como que se enoja con las cosas que suceden. O sea, es un espectáculo, es un show, pero cuando algo no le gusta, como no te gusta cuando alguien ganó, no te gusta cuando una organización hizo algo mal, comportarse así con mucho odio, con mucho psicodón, no me gusta lo que hace él, y necesito expresarlo, y necesito comentarlo, y necesito... Claro, como bronca. Que todo el mundo sepa lo poco que me gusta esto. No es necesario, como que hay que disfrutarlo más. Obvio, obvio, obvio. A ver, ahí preguntan, hay un montón de preguntas, obviamente. Pero nada, vamos a tirar un par así que sean interesantes para todos. Una competición a la que te gustaría ir, pregunta. Me gustaría hacer exhibiciones en otras FMS de otros países. Mirá, por ejemplo, con respecto a eso, el otro día Strimo habló con nosotros y dijo que él también, si tuviera un poder, mezclaría freestylers de las FMS para toda la temporada. ¿Te gustaría algo así? Yo una vez se lo comenté a Cier como una idea loca, pero en el fútbol, por ejemplo, la identidad de las ligas no se basa únicamente en que sean todos de ese mismo país. O sea, el fútbol italiano, la liga italiana, es la liga italiana, pero no juegan puro italianos. Claro. Entonces, yo creo que puede ser algo parecido. O sea, la FMS España sigue siendo la FMS España, a pesar de que se hagan transacciones. Entonces, yo le comentaba, ¿qué pasa si inventamos esto de las transacciones de ligas y como fichajes? Que yo no voy a jugar a Chile y alguien de España se va a jugar a Chile una temporada. Y yo creo que algo interesante se puede dar ahí. A ver, sería factible en un momento que, no sé, consigan ordenar el tema de la organización de estadía y esas cosas. La verdad que sería una buena idea. Lo dejamos ahí picando. Claro. Oye, hay una pregunta que me interesaría contestar, que veía ahí que el público pregunta, ¿qué pasa con FMS Chile este año? Eso iba ahora, exactamente, justo. Yo, porque aquí yo tengo la información, salida del horno. Si la encuentro, la marco, y si no, bueno, ve respondiéndola. Pero bueno, ya queda ahí para que quieran usar el título, FMS Chile 2020. Se viene, se viene FMS Chile, FMS no se detiene. Obviamente se va a adaptar a las condiciones, a lo que está ocurriendo en el mundo, pero se viene un formato interesante, digital. La gente va a poder seguirlo desde sus casas. Obviamente cuando todo esto pase, queremos encontrarnos con la gente, queremos abrazarnos, queremos ir a los meet and greet, queremos escuchar esos gritos. Pero de momento vamos a necesitar todo el apoyo de la gente siguiendo el streaming desde sus casas. Va a haber un formato nuevo, tipo televisado, es decir, como en un formato estudio, donde vamos a estar los freestylers batallando y la gente lo va a poder seguir desde sus casas. Pero yo creo que nos va a hacer bien a todos, le va a hacer bien a los competidores, le va a hacer bien al freestyle, y le va a hacer bien a la gente igual estar ahí atenta con nosotros, siguiendo el freestyle y un poco distrayéndose de esta cuarentena. Obvio, obvio. Extraña batallar, ¿verdad? Sí, sí, se extraña. Es que, como te digo, la comunidad del freestyle, al menos respecto a los freestylers, es muy unida. Entonces, extraño ver a los chicos de Chile reírnos en los camarines y todo. Claro, claro. O sea, hay mucho de ser amigo del otro, de ser compañero. Al final, bueno, se pueden tirar de todo en la rima, pero lógicamente es una batalla. Pero al final, el abrazo del final, el saludo, tiene que estar, obviamente. Claro, hay una experiencia muy bonita en la fecha 4, que nos fuimos todos viajando en un bus a Coquimbo, toda la FMS Chile, mientras estaba justo batallando, no, en un partido de fútbol Chile-Colombia. Entonces ahí los técnicos audiovisuales pusieron el partido en una tele gigante, de esas que ocupan en el escenario, la pusieron en el bus y estaba todo el bus viendo el partido, todos juntos, fue un momento bien bonito, la verdad. Así que, nada, espero que ahora en julio, que va a volver FMS Chile, en julio volver a ver a todos los chicos y volver a disfrutar esos momentos. Perfecto. Mira, aquí pregunta Freyste de la Calle una fecha. Ahí ya tiraste julio, pero ¿tienes algo concreto o no puedes decir todavía? O lo tendría que... Es que está aquí en el celular, tendría que desconectarme. Y volver a meter a irme. Pero de que es julio, es julio. Y que la gente que esté atenta a las redes de Urban, las redes de FMS. Y ahí también un saludo al equipo de chicos que hacen las gráficas, que yo sé que han sudado las gotas gordas para mantener activas las redes con harto material. Así que, bien, felicidades para ellos. Es que, como sabrán, Urban Rooster y FMS no son solo los freestylers. Los freestylers son las caras visibles, pero también hay mucha gente detrás que está trabajando. Y yo creo que es un equipo de elite. Así que, sin duda, va a salir muy bonito la temporada, a pesar de las condiciones. Es un equipo muy grande. Y ahora se hicieron los premios también, los Master Awards. Claro, claro. Pérdida. Dénselo. Dénselo todo, Asesino y Chut y no haya. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Dirías que ellos son los mejores? Si pones ahora, en la fecha, ahora. Chut y Asesino. No lo sé. O sea, yo creo que ellos dos son un paradigma, son íconos. O sea, no solo en FMS, sino es cosa de ver todos los eventos internacionales de los últimos dos años. Las finales eran ellos dos. Entonces, hay un tema ahí y muy importante con ellos. Entonces, sin duda, merecen el reconocimiento y todos los premios porque han expandido y han ayudado mucho al freestyle. Claro, claro. Y con respecto a las ligas, a ver, vamos a tirar un par de freestylers y dime en qué posición terminarían en las respectivas ligas. ¿Ok? A ver qué se te ocurre. Ya, difícil, pero bueno, para ir teniendo idea. Vamos con Argentina. Arrancamos por ahí. O sea, este año, Stuart. ¿Qué piensas de él? Pero es que igual no tengo muy claro quiénes compiten, pero yo creo que Stuart dentro de los primeros tres. Dentro de los primeros tres. Perfecto. ¿En México Lobo, ¿cómo lo ves este año? A Lobo, Lobo lo veo firme. Firme, yo creo que puede quedar cuarto, tercero. Ahí, ahí, peleando el podio. Bien. Claro. ¿Y Bennett, este año en España, ¿cómo lo ves? Yo creo que este año quizás no le vaya tan bien como el año pasado. Quizás lo vea bajando un par de posiciones de segundo a cuarto, quinto, quizás. perfecto. Perfecto. Y la difícil, tu liga en Chile, ¿cómo te ves este año en la FMS? ¿A dónde apuntas, Victoria? No te quiero mufar, no quiero decir nada. No lo sé, o sea, voy a salir a darlo todo, voy a salir a ganar, pero hay que ver igual cómo están las condiciones, cómo va a ser el nuevo formato, cómo va a ser reencontrarnos en condiciones de pandemia. yo creo que eso igual va a haber que adaptarse, pero voy por todo, así que nada, va a dar lo mejor, ¿no? Bien, bien, perfecto. Había quedado pendiente una de las preguntas que solemos hacer y es, en esta cuarentena si viste alguna serie, si viste un documental, si te enganchaste a algún videojuego nuevo que nunca había jugado o algo que viste y digas, ¡fuá, de verdad me gustó! Me gustó, he jugado un juego de celular que se llama Brawl Stars. Sí, ¿te enganchó? He visto series, ahora, por ejemplo, la última que agarré es The Midnight Gospel, que también está muy vista, vi unas series de comedia igual, Brooklyn Nine-Nine. Aprovechaste el tiempo. He visto de todo, he visto de todo. ¿Y hay algo con lo que te, le solemos decir con lo que te reencontraste en esta cuarentena que antes no lo podías hacer mucho aparte de escribir quizás y de volcarte en tu música? Aparte de la música, yo creo que con un poco el ejercicio físico, sí, ponerse al día con eso, igual es bueno. Bien, 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 bien. Y la última de ese estilo, ¿hay algo que colecciones o que tengas en tu casa que guardes ahí en tu habitación, que guardes con mucho valor o mucho precio? Por ahí, para mostrarle a la gente. Ayer Zaina mostró la varita de Sauco, por ejemplo, fan de Harry Potter. Uh, la varita de Sauco. Mira, lo que se me ocurre ahora es que tengo aquí un micrófono para hacer maquetas. Maquetas es un micrófono USB. Y bueno, yo estoy en Concepción, pero yo también tengo residencia en Santiago, en dos ciudades. Y no me traje un soporte para poner el micrófono y lo pegué con cinta. Ah, bueno, bien. Casero, perfecto. Sí, no se cae, así que yo creo que funciona. Sí, es lo importante. No sé si es un objeto raro, pero es como lo más random que tengo de momento a mano. Está perfecto. También así la gente ve con lo que trabajas, ve con lo que estás, tu ámbito, te conoce un poco más, es lo importante. Claro. Y ahora, así volviendo un poco FMS, del año pasado más que nada, ¿cómo te viste en la lía? Quedaste segundo, diste muy buen nivel. ¿Sientes que en algún momento decaíste o podías haber dado algo más? Mira, la verdad yo siempre he sido muy trabajólico en el sentido de que el año pasado me la jugué mucho, mucho por dar un buen rendimiento y yo creo que eso mismo me quitó ciertas cosas como de poder disfrutar, de poder sentir mejor el formato que yo siento que eso sí podría mejorar. esos fueron mis momentos más bajos. Sí. Pero precisamente es lo que te mantiene arriba en el puntaje. Por ahí mis batallas que menos me gustaron no sé, contra Tom Crowley, contra Androze, contra Nitro, pero las tres batallas las gané. Las ganaste. Entonces ahí hay una cosa también de gusto, de cuánto te gusta lo que estás haciendo y cuántos buenos resultados obtienes con eso. Ahí va variando. Claro, es como encontrar el balance entre sumar los mayores puntos posibles y sentirte cómodo con lo que estás tirando. Claro. Exacto. Ahí la marqué porque me pareció curioso. ¿Tienes el trofeo de la EBDM por ahí? Lo tengo en Santiago, ahora estoy en Concepción y lo tengo en Santiago. Tengo mis dos trofeos. El primero de EBDM es bastante grande y el segundo es más bonito pero es más chico. Ah, bueno, perfecto. Ahí queda respondida por las dos. Ahora, ¿cómo fue quizás el año pasado o el anterior cruzarte, me imagino, con Nitro, por ejemplo? Hay muchas batallas que tienes contra Nitro, algunas ganas tú, otras ganas él. ¿Qué sientes en ese momento de decir, uy, vamos de nuevo? O, uy, a ver si esta le gana o esta me gana a él. ¿En la internacional, dices tú? Claro, hay internacional, en la FMS, mismo obviamente en la liga, en alguna BDM, siempre en algún momento te cruzas, da el destino y va. Claro, claro, sí, con Nitro llevamos cuatro enfrentamientos y vamos dos a dos. Bien, bueno, un empate técnico, perfecto. Claro, no, y Nitro es una leyenda, o sea, yo aparecí en la escena bastante después que él, él lleva, él, yo encuentro que también quizá ha pasado por rato a ser infravalorado porque, porque lleva, lleva varios tiempos en la elite, o sea, él está en los primeros tres desde hace cinco, diez, o cinco, siete años, Nitro está ahí siempre en las primeras posiciones. Yo cuando aparecí en la escena, desde hace dos años que estoy en una situación similar, llevo dos años ahí también peleando, sí, o las primeras posiciones, entonces, yo sé que un enfrentamiento con Nitro, un enfrentamiento que tenís que prepararte para lo que sea, un enfrentamiento donde vayas a recibir buenos combos y tenís que recibir buenas, y tenís que darle buenas piñas igual, así que puede ser para cualquiera. He recibido palizas por Nitro, he podido ganar a Nitro sin réplica, y en los últimos dos enfrentamientos que han sido formato FMS, tuvimos que, las dos veces nos fuimos a dos réplicas porque no había cómo definir. Peleadísimo, sí. ahí vemos que Teorema pone los ojitos, bendiciones para el Teorema como pone siempre. Bueno, el ateo, que está, estuvo de estreno musical igual, en su videoclip, Jason. Están todos, están todos a full, están todos sacando de todo, básicamente. Es que no nos vamos a quedar con los brazos cruzados, hay que sacar música. Perfecto. Veía antes una pregunta que me pareció interesante, si te sientes cómodo fuera de Chile, te sientes cómodo compitiendo en Chile, ¿en qué país te sentiste más cómodo? ¿Por qué? Sí, la verdad, siempre me he sentido cómodo con la recepción de la gente, la gente agradece mucho cuando uno va a su país, y es muy bueno, porque de repente la gente de tu propio país ya se aburre de verte, en cambio, la gente de otras siempre te recibe muy bien, pero claro, yo creo que me he sentido más cómodo en los eventos más pequeños de otros países, no en los grandes, los hot level, como que ahí es más difícil sentirse tan cómodo porque eres uno y hay otros 31 artistas o 20 artistas que están peleándola contigo, entonces como que es más difícil, pero cuando vamos a un grupo más reducido de freestyler, y ahí como que se aprovecha más el calor de la gente y todo. Claro, claro, perfecto. En México y Argentina, Perú, esos son los tres países como que he visitado más frecuentemente y la he pasado muy bien, pero también la pasé muy bien yendo de jurado a Honduras, Paraguay, Bolivia. Cartazos, viajaste por todos lados. Sí, el año pasado se pudo viajar harto. Bien, bueno, a ver, la cuarentena también sirve para aquellos que viajan mucho para bajar un cambio, descansar, respirar, también está bien. De todas maneras, hermano, de todas maneras a veces ya era una locura, debo reconocerlo que si bien se agradece el cariño había que ponerle un stop, un parale un poco, había meses en los cuales, que aparte yo a eso le sumo que vivo en dos ciudades, en Concepción y Santiago, entonces había meses en los cuales no pasaba más de una, no pasaba ni una semana en una misma ciudad o en un mismo país. Entonces era como una locura. Y con respecto a Red Bull, ¿cómo va a ser este año para ti? No, no sé, no sé en qué está Red Bull, estoy preclasificado, pero tampoco sé cómo va a ser eso, no sé, cómo van a abordar ellos el torneo, no tengo claridad al respecto. El tiempo y esas cosas. Pero de que estoy preclasificado, estoy preclasificado y cuando den la información vamos a ver si se da o no, porque creo que hicieron una llamada para videos y no han anunciado los ganadores, entonces como que ahí hay que ver. Claro, está ahí medio medio colgando un hilo, esperando las respuestas. Como todo, como todo, la verdad. La verdad que sí, la verdad que sí. Ahora, bien, ya estamos llegando al final de la entrevista, vamos a responder las últimas preguntas que veamos ahí en los comentarios. no sé si tienes algo que comentar, algo que quieras decir, algo a tu público o no, al que no te conoce, aprovechamos. Nada, invitar a la gente a seguirnos en las redes de musicales, por ahí en Spotify, en YouTube, en Spotify, remarco en Spotify, porque ayuda mucho, ayuda mucho, a pesar de que es súper simple como apretar un par de botones a nosotros, en nuestro lado artístico, en nuestro lado más integral, nos ayuda mucho, porque igual somos personas con gustos variados, no solo freestyle, entonces, está bueno eso. Bien, la última que hacemos del FMS, si todas las fechas van a ser sin público o está ahí viéndose. Mira, yo creo que las primeras fechas van a ser sin público y esperamos, lo que todos queremos es que sea con público pronto, pronto, es decir, queremos, queremos, queremos estar con ustedes, queremos sentir ese calor, esos gritos, abrazarlos en el meet and greet, pero de momento la salud de ustedes y de nosotros va primero, así que, cuanto sea necesario serlo sin público, vamos a pedir también todo el apoyo por las redes y todo, pero esperamos pronto estar con público. Perfecto. Ahí vi que volvieron a preguntar cuándo vuelve el FMS, ya recordamos, ya lo comentó antes, que vuelve en julio, a principios, a mediados, vuelve en julio, nuevo formato, así que tienen que estar atentos a las redes, tanto de FMS Chile, FMS Internacional, mismo la de Certijo, que va a estar subiendo todo, así que, esa es la respuesta para eso. Ahí vi una, si quieres jugártela, con la última, de, vi que ponían, ¿cuál es el mejor freestyler de cada país? Si te la quieres jugar, bien, y bueno, si no. ¿Cuál es el mejor freestyler de FMS de cada país? Bueno, yo creo que de Chile, Teorema, por algo salió campeón, en Argentina, me gusta, me gusta Papo, me gusta lo que hizo Papo, en España, Chuti, indiscutible, tres, campeón, y en México, asesino. Y ahora, sin asesino, ahí presentan las batallas, ¿a quién le pones? ¿En México? Claro. Yo creo que, por, por, su forma de trabajo, y porque tiene un perfil parecido al mío, de adaptación al formato, yo creo que RC. Perfecto. Perfecto. RC. Y ahora, yo creo que, sí. Creo que, estigma viene fuerte igual. Están ahí, están ahí peleando, va a ser interesante este año, si asesino, no está en la liga, va a ser una muy buena, interesante para ver. Y la última, la del quinto país, ahí en Perú, ¿quién pondrías, para el primer año, de FMS en Perú? ¿Jace? Yo le voy a Necro. ¿A Necro? Ahí todas mis... Sí, me gusta su estilo, hardcore, coherente, muy coherente, muy hardcore, así que, yo creo que, por ahí, por ahí va. Perfecto. Ahí va. Con esto me parece que estamos, acertijo, Martín, te agradezco mucho abrirnos las puertas de tu casa en este nuevo ciclo de entrevistas de FMS. Nada, también muchas gracias a la gente que estuvo, te deseamos muchísima suerte ahora cuando arranque la liga y esperamos vernos pronto. Hermano, muchas gracias a ti, muchas gracias a ustedes, muchas gracias a Billboard Argentina y gracias a la gente que estuvo siguiendo el Instagram y nada, a quedarle con todo, apoyar a pesar de las condiciones, a pesar de todo lo que esté sucediendo, que el freestyle y la música hay para rato. Que no pare, perfecto. No pare, hermano. Muchas gracias. Nos vemos. los dejo a los chicos con algún tema o algún minuto tuyo, seguro. Gracias, bro. Un abrazo. Nos vemos. Ahí va, ahí pasó acertijo, José Martín, con muchas preguntas, muchas preguntas en los comentarios, le agradecemos. También tiró mucha data acerca de FMS Chile, FMS Internacional, así que un muy buen directo, muy buen directo para todos. Mi nombre fue, es Julián Mastrangelo, les dejo ahora con un videito con el de parámetros y acertijo para despedirnos de este vivo mañana a las 15 horas, otro más, tenemos a Jace la semana que viene, tenemos un montón, tenemos a Mr. Ego de España, así que estén atentos, Billboard Argentina, que vamos a estar todos, todos los días con ustedes. Muchas gracias. 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 Gracias.